Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los editores dicen que un libro puede ser el mejor amigo del hombre, pero la mayoría se empeña en estar solos. A pesar de todo, las estadísticas dicen que se lee más, aunque casi siempre repiten los mismos. Otra cosa es comprar libros o periódicos. Ahora los diarios se ojean en las cafeterías o se vuelve a las bibliotecas. El tacto de la hoja y el olor a tinta van dando paso a tabletas y a libros electrónicos. Un formato que no agrada a los editores porque les deja poco dinero, pero que poco a poco se va imponiendo. Pese a la crisis, editan al día unos 30.000 títulos en todo el mundo. Muchos, como si fuesen niños del tercer mundo, no llegan a la adolescencia. Esta semana se celebra también la Feria del Libro en Valladolid. En ese microespacio se refleja también las miserias y las grandezas de este sector que vive su particular catarsis. Esta noche, en Espacio Abierto, queremos saber quién compra libros y hacia dónde va este sector, especialmente en Castilla y León. Para hablar de ello, nos acompaña en esta noche Daniel Tejada. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Es presidente del gremio de editores de Castilla y León. Decía una canción de golpes bajos, malos tiempos para la lírica. Pues sí, lo son, pero con cambios y con oportunidades porque todos los malos tiempos son tiempos de oportunidades también y nosotros somos muy conscientes de ello. Entusiasmados también hasta cierto punto. Las últimas noticias que escuchamos es que también se exportan títulos fuera de España. Sí, sí, sí. El día del libro, el reciente 23 de abril, nosotros hicimos un comunicado en el que repasamos entre las cifras del sector entre todos y al final lo que hay, y eso son cifras que lo dicen bien a las claras, es una caída en la facturación importante, pero un incremento en las cifras exportadoras. Por eso hablo de que siendo las noticias malas en general, también es verdad que para lo que es el sector del libro en Castilla y León empiezan a abrirse otras puertas que nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar. En este caso, la puerta del mundo exterior, que es un mundo que nosotros hasta ahora no nos habíamos atrevido a explorar o que no habíamos tenido interés en explorar, quizá precisamente porque con el mercado interior no será suficiente o podíamos vivir. Insisto, es un tiempo de crisis, es un tiempo de retos y es un tiempo de saber ser valientes. Ramona Domínguez Sanjurjo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Directora de la Biblioteca de la Casa de las Cochas de Salamanca. Es un poco triste que haya tenido que llegar una crisis económica para que muchos vuelvan a las bibliotecas. Bueno, esta es una idea que está por ahí demasiado extendida, pero yo creo que las bibliotecas, yo creo que no se habían abandonado, o sea, las bibliotecas quizá, es verdad que en los últimos años había descendido ligeramente el préstamo y sobre todo el préstamo de los materiales audiovisuales, música, sobre todo música. La del libro había descendido un poquito, muy poco y quizá haya remontado. Pero la afluencia a las bibliotecas yo creo que se mantiene más o menos estable o incluso al alza. O sea, yo creo que las bibliotecas están siempre llenas y siempre en movimiento. Esa es mi idea. Quien acuda normalmente a una biblioteca sabe lo que es una biblioteca. Los que normalmente no van, a lo mejor tienen una idea confundida más que nada porque también se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías y poco tiene que ver con esa idea de ir a pedir un libro o para leer simplemente. Sí, realmente las bibliotecas son muy conocidas para los habituales de ellas, pero son a veces grandes desconocidas incluso para personas vinculadas con el mundo del libro, con el mundo editorial o con el mundo cultural. Las bibliotecas ahora mismo y desde hace años tienen ya unas funciones mucho más amplias y variadas que la mera entrega de libros o la lectura con toda la importancia que ello tiene. Entonces también desde las bibliotecas se apuesta mucho por otras cuestiones como la biblioteca como centro social, la biblioteca para dar a conocer a artistas o escritores de las ciudades y entornos cercanos, la biblioteca como introductora de las tecnologías de información y comunicación. O sea que cada vez el espectro de servicios es más amplio y quizá no todos los usuarios o todos los ciudadanos conocen a fondo lo que una biblioteca está ofreciendo hoy en día. Gracias por estar aquí. También agradecemos la presencia de José Antonio Cordón que es profesor de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y en concreto también es director del máster de edición de la Universidad de Salamanca y miembro de la plataforma e-book Universidad. Primera pregunta, porque va a ser uno de los temas de controversia en esta tertulia, al menos así lo queremos y lo creemos. ¿La calidad de la lectura depende del soporte? Bueno, sobre esto hay opiniones encontradas, que me imagino que habréis tenido ocasión de comprobar, leyendo cualquier tipo de medio de comunicación. Aparecen hoy mismo, aparecía en la prensa la presencia de Richard Stallman, que es uno de los teóricos, de las nuevas tecnologías, de los libros electrónicos, del software libre y esta persona junto con Nicolás Carr y otros hablan de que la calidad de la lectura, la capacidad de asimilación, la conformación de los mensajes y las propuestas que se hacen desde cualquier soporte escrito dependen del formato en el que esté. La investigación parece avalar esta hipótesis, pero digo parece avalar porque realmente lo que se está contrastando es un soporte que tiene 500 años de antigüedad, como es el libro impreso, con uno que está emergiendo. Entonces, en términos científicos no son comparables como tecnologías o como experiencias, es decir, no es lo mismo hablar de un camino editorial depurado a través de cinco siglos de práctica que de un camino o de una tecnología emergente que está todavía en los comienzos. De hecho, hay teóricos como Socavo y otros escritores que hablan del término e-incunables, hablando de que estamos ante una nueva oferta, ante una propuesta de lectura, ante una propuesta editorial, que está un poco en ciernes y que está ahora surgiendo, que está sufriendo modificaciones permanentes y que, por lo tanto, las experiencias que puede proporcionar ahora, en estos estadios iniciales, son todavía experiencias que podríamos considerar como frágiles y sujetas a grandes cambios y transformaciones como, sin duda, van a experimentar. De todos modos, lo mismo que hay hipótesis que plantean que hay una degeneración de la experiencia lectora, de los nuevos soportes, hay investigaciones que demuestran lo contrario. Hace unos días leía una, según la cual el lector digital activa muchas más áreas cerebrales que el lector impreso, cuando está desarrollando este tipo de lectura. Es decir, que depende un poco la perspectiva y la experiencia personal de cada cual, que la experiencia sea mejor o sea peor. Pero, desde el punto de vista científico, no se puede afirmar taxativamente que la lectura digital sea peor que la lectura impresa. Sí se puede afirmar taxativamente que la lectura digital ofrece más prestaciones que la lectura impresa. De ello hablaremos. A nuestro siguiente contertulio, seguro que no le importa si es el libro digital o de papel, lo importante es que le lean. Él es escritor y periodista, es Alberto Olmos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por traerme. ¿Hay algún... le importa que le lean en un ordenador, en una tableta o prefiere que sus libros... No especialmente, pero sí que creo que probablemente yo supongo la generación fronteriza que va... de escritores, me refiero, que sigue apegada al libro. Entonces, yo como he leído siempre el libro, cuando me proyecto como leído, prefiero que me lean en papel y no le hago ascos a la nueva tecnología, pero no es una... no es una idea que me emocione especialmente. En todo caso, yo creo que a los escritores lo que más les afecta el cambio tecnológico, la emergencia, como decía José Antonio, de ese nuevo modo de leer, es más que nada por la posibilidad para vulnerar los derechos de autor, con la descarga gratuita en internet, evidentemente, y por otro lado la posibilidad que algunos escritores, a mi juicio, pierdan un poco el rumbo y piensen en que esa tecnología, dado que facilita la inclusión de imágenes, vídeos, links, música, pues pueda despistarles, digamos, de lo que es la literatura, que básicamente es poner una palabra detrás de la otra. No le voy a preguntar, he dicho que si usted es escritor, es periodista, por la situación de los periodistas no le voy a preguntar, yo creo que ya la conocemos en un día de más como el de hoy, pero sí por los escritores, ¿cómo sobreviven los escritores a día de hoy? Bueno, siempre ha sido conocido que los escritores no suelen ser personas que naden en dinero gracias a sus creaciones, pero creo que en este momento hay una retracción, digamos, de la lectura que se está notando no ya en el común de los escritores, sino en que de hecho ya no hay, o parece que no va a haber, al menos de mi generación y de la siguiente, y por supuesto de las que hay detrás, pues autores realmente que puedan vivir de sus libros o que alcancen una masa social amplia y lo que se comenta mucho en literatura, esta palabra últimamente que es intervención, la capacidad de intervención de los escritores con sus novelas en la sociedad es muy limitada porque como no se leen, no pueden esperar que la gente, digamos, que piense de una u otra manera o vea el mundo de la forma que el escritor quiere comunicarles porque no les llegan los libros, entonces yo creo que nuestro problema de los escritores, digamos, más o menos jóvenes, porque hasta los 40 se suelen considerar jóvenes, es que no parece que hay muchos lectores y en esa coyuntura los cambios tecnológicos y otros, digamos, problemas de la sociedad nos parecen muy menores, yo creo que la lectura tiene un problema importante y que en nuestra generación lo que se está buscando, y no quiero poner mi generacional pero solo hablo de eso, lo que se está buscando es defender el libro como medio de comunicación y como medio expresivo y como incluso entretenimiento frente a la gran oferta que hay hoy en día sobre todo de series de televisión, internet y demás. De todo ello hablaremos, hay muchos temas sobre la mesa, pero antes de iniciar esta tertulia queremos resumirles en un breve informe cuál es la situación del sector librero en Castilla y León. El negocio de la cultura tampoco se libra de las estrecheces económicas, los libreros notan que tienen menos clientes y aunque los que entran siguen comprando ya no gastan tanto. En vez de tres libros compra dos, compra uno y luego por otra parte, por ejemplo, en Navidades había un tipo de libro que es el libro caro de regalo que se regalaba. Este año pues no ha habido tal cosa. Observación que explican los datos del último barómetro de la Federación de Gremios de Editores de España. El año pasado Castilla y León fue la tercera comunidad con menor porcentaje de compradores, un 38,8% de la población solo por delante de Castilla-La Mancha y Murcia. Para los editores de la comunidad, el 2011 tampoco ha sido un buen año. Fueron 1.226 los títulos editados, 200 menos que el año anterior. Sus ventas en el mercado nacional cayeron un 21%. La esperanza para el gremio vino de la facturación en mercados exteriores que creció más de un 16%. Y mientras las ventas caen, el préstamo de libros en bibliotecas públicas crece. Debido a la influencia de internet ha caído mucho préstamos de películas, de música, de CDs, pero el número de préstamos de libros ha aumentado. Ha aumentado el número de usuarios en la última legislatura en un 27%. Éxito de público y un notable alto en crítica. Castilla y León es la quinta comunidad que más nota otorga a sus bibliotecas, un 7,9 sobre 10, ligeramente por encima de la media española. Aún así, el índice de lectores en la comunidad está por debajo de la media nacional. El 55,4% de la población de Castilla y León es lectora, frente a un 57,9 de España. Esto es la parte de la responsabilidad de los padres y de los profesores. No de los chicos, ni del ministro, ni de estas cosas. Y en medio de la adversidad, el libro electrónico parece ser el mejor por venir. Este mercado supone ya el 22% de las publicaciones a nivel nacional, un 5% más que en el año 2010. Han sido las editoriales de tamaño medio y pequeño las que han hecho estas apuestas antes, que son las que están mayoritariamente en Castilla y León. Por tanto, Castilla y León debería de estar más preparada que otras regiones con editoriales mayores para adoptar eso. Aunque la digitalización avanza, la facturación es todavía residual. En 2011, las 30 editoriales del gremio en Castilla y León ingresaron en total 22.000 euros por la venta de libros electrónicos. Y eso que se editaron casi 1.700 títulos digitales. El sector de la distribución tiene que asumir que es un nuevo canal, que es complementario por ahora al libro de papel tradicional, que no es una amenaza, sino sencillamente tienen que abrirse estas nuevas vías de comercialización y apostar por ellas. Lo pretende hacer el gremio de editores de la comunidad en otoño, lanzando una web que funcione como plataforma de venta. Pero llegará el libro electrónico a sustituir al tradicional cuando se convertirá lo que se lleva años anunciando como el futuro del sector en su presente. Muchos datos, muchas preguntas, pero sobre todo por el libro digital. ¿Se va a imponer al libro de papel, Daniel, o no? ¿O creéis que siempre va a haber un mercado para los dos formatos? Bien, sí, yo creo que es más bien esto que comentas en la última parte de tu pregunta. Yo creo que va a haber un mercado para los dos formatos. La palabra imponer, bueno, al final estamos hablando de un mercado muy amplio. A mí siempre que hablamos de libro digital me gusta hablar de diferenciar entre los propios libros. Cualquier persona que esté mínimamente metida en este sector, y eso yo creo que incluye a cualquier lector abezado, sabe perfectamente que no es lo mismo un libro de una novela, que un libro de poesía, que un libro científico, técnico, académico, o que un ensayo. Por lo tanto, yo creo que dependiendo del tipo de contenido que contenga el libro, va a depender en igual medida la capacidad de adopción que tenga ese contenido, o la capacidad de adaptación de ese contenido a diferentes formatos. Me parece que en general, o esa es mi sensación al menos, ese cambio va a ser mucho más rápido en el libro técnico, que es por ejemplo el que nosotros tratamos en la editorial de la que yo provengo, el Exnova, especializada en el texto jurídico, que en lo que puede ser la narrativa, por ejemplo, o la poesía. Porque al final la narrativa y la poesía pueden estar mucho más vinculadas al soporte, lo que puede estar vinculado un libro de estas características, más del ámbito técnico, como estaba comentando. Es más, como bien decía José Antonio al comienzo del debate, precisamente el libro electrónico da algunas opciones que ahora mismo el libro en papel no ofrece, que pueden ser muy positivas para un libro técnico, como es la posibilidad de saltar de un contenido a otro, pero que pueden no ser tan útiles en otro tipo de contenidos. Con lo cual, yo en principio creo que convivirán, pero creo que lo más importante de todo es que primero debemos de hacer una distinción entre qué tipo de contenido estamos hablando. Porque el libro, al final, hace referencia a un soporte, a una tecnología, no lo olvidemos, no deja de ser el papel, una tecnología que llevamos 500 años viviendo con ella, que nos hemos acostumbrado y por lo tanto ya no la vemos como tal, pero no deja de ser una tecnología. Ahora hemos encontrado otra que viene a, no sé si la palabra sustituir, pero sí a convivir con ella, desde luego, y que en cada uno de los casos adaptará mejor o peor a según qué contenido. Por ir por partes, en la edición académica se puede decir que es donde puede ganar masa de estos el libro electrónico. Sí, bueno, yo coincido plenamente con lo que comentaba Daniel en el sentido de que la historia de los medios de comunicación y de la aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la comunicación lo que demuestra es que siempre tienen un carácter concurrente, nunca tienen un carácter sustitutivo. Incluso en el ámbito de lo electrónico, que ha irrumpido de una manera muy fuerte en estos últimos tres años, lo que parecía que era una carrera acelerada hacia el sorpaso de lo impreso por lo digital, parece que ya se va ralentizando. Incluso hace una semana leía un estudio publicado en Estados Unidos, que es el mercado donde hay una evolución más acelerada y más potente de lo digital. Para el 2010, por ejemplo, la relación de crecimiento ya no era exponencial, sino que era incremental, es decir, no era exponencial, sino que era aritmética, y que se calculaba que para el 2013-2014 se estabilizaría. Es decir, que ha tenido un pico muy fuerte de crecimiento, pero luego tiende a estabilizarse. Por lo tanto, yo creo que son dos mercados que van a convivir durante muchísimos años, a pesar de las previsiones agoreras y de las fechas que se dan ya también para la sustitución. Hay una cantidad de vaticinos tremendos en una gran cantidad de medios que daban la fecha del 2018, del 2020, del 2025, como fecha en la cual lo digital va a ser más importante que el impreso, arguyendo o utilizando argumentos capciosos, como es el hecho de que Amazon, por ejemplo, declare que ya vende más libros digitales que libros impresos. Pero eso ocurre, por lo que comenta Daniel, porque no se discrimina entre sectores. Evidentemente, lo digital lleva un ritmo según el género al que nos estamos refiriendo, lleva otro en otros géneros distintos. Lo académico, digamos que el libro académico tiene su nicho por antonomasia en lo digital. ¿Por qué? Porque el discurso académico es un discurso que está pegado a la actualidad, que está pegado a la renovación, que está pegado a la investigación, y eso requiere de un medio que le permita difundir los resultados de investigación de la manera más rápida y precisa posible. Y los medios digitales permiten esto, tanto en el ámbito de la revista científica, en la cual ya se está produciendo esa duplicidad impreso digital, como en el ámbito del libro. De hecho, en la última reunión que hubo en octubre del año pasado, de editoriales académicas, de todo el mundo, se preveía que lo digital iba a ser el modelo de negocio imperante en muy poco tiempo, pero es porque es un nicho de mercado natural. Mientras que en otros géneros, como por ejemplo comentaba Alberto, en el caso de la novel y demás, el apego psicológico, sentimental, fetichista, que todavía se tiene por este formato, va a determinar que sigamos leyendo con mucho placer y mucho agrado el libro en soporte impreso. En el caso que comentaba Daniel, de las publicaciones técnicas que ellos hacen y demás, las prestaciones asociadas a lo digital, que permiten emplear herramientas complementarias que potencian las posibilidades del libro, pues evidentemente van a beneficiar que se vaya imponiendo este soporte. Por eso, de los periódicos llevamos diciendo que desaparecen ya unos cuantos años y ahí siguen. Yo considero que el libro puede pervivir, sobre todo porque hay una especie de ilusión óptica comercial al entender que porque una empresa inventa un aparato y lo comercializa con éxito y se vende, entonces de repente todo el mundo está leyendo, cuando hasta ese momento todos estábamos hablando siempre de que no se leía. Entonces parece un poco contradictorio que un aparato haya generado de pronto millones de lectores. Entonces yo creo que los pocos lectores que realmente leen y los pocos ejemplares que se venden de cada novela, que creo que es una especie de secreto bien guardado del mundillo en el que yo vivo, que es editorial, son de que las novelas del término medio se venden unos cientos de ejemplares. Por lo tanto, es bastante difícil que esos cientos de lectores reales, digamos, y apegados efectivamente por fetichismo al libro vayan a molestarse en comprar un aparato que les despista nuevamente de su particular liturgia con el libro. En todo caso, sí que creo que la tecnología de los e-books ha empujado en realidad o ha vuelto atrás la tecnología del propio papel, del propio libro editado, porque si no recuerdo mal creo que era por el siglo XVIII y XIX cuando los libros nuevamente empezaron a variar y a hacerse más comerciales y a perder, digamos, una serie de decoraciones, una serie de añadidos que se hacían como objetos de lujo. Y ahora lo que he notado sobre todo en editoriales independientes es que para hacer valer sus productos, realmente, aunque sean novelas, digamos, de calidad, pues hacen ediciones mucho más cuidadas que, yo que sé, hace diez años. Se fomenta que el objeto sea, por ejemplo, una editorial barcelonesa que se llama Blackie Books, yo creo que tiene algunos libros, digamos, interesantes, como el libro de un cantante del grupo ILS, pero realmente creo que su éxito y su popularidad se debe a que esos libros, de por sí, son, como dirían los ingleses, ¿verdad? Cool. Bueno, el gremio de editores seguramente que tiene los datos exactos de esos libros que van en formato digital a los que van en papel e incluso también en las bibliotecas tendréis datos de cómo va creciendo uno, si va bajando papel o cuál es el resultado, cómo se pide. Sí, bueno, en las bibliotecas mayoritariamente seguimos utilizando el formato papel, o sea que las bibliotecas en España por ahora, o sea, sí que hay oferta de e-books, pero es todavía bastante limitada. Lo que sí quería comentar y en eso coincido con casi todos los componentes de la mesa, es que realmente sí se nota en la literatura profesional, la literatura académica, también en las bibliotecas, que es menos demandada porque esa se lee más en formato digital, no solo en e-books, sino directamente en las páginas de internet, las revistas profesionales, revistas técnicas, pero nosotros todavía en las bibliotecas mayoritariamente se sigue utilizando el libro en papel y los usuarios, bueno, pues lo siguen demandando. En la pequeña experiencia que en la Biblioteca de Salamanca tenemos con el libro digital, que hasta ahora es una oferta muy limitada, son 35 e-books, también tengo que decir que los 35 e-books están absolutamente prestados todos siempre, o sea, están siempre fuera de la biblioteca. Y también otra cuestión que comentaba Alberto y que también coincido plenamente y que lo veo en la biblioteca y lo veo en las librerías, pues es ese resurgir de pequeñas editoriales, normalmente son pequeñas, también muchas de ellas con obras pequeñas o obras un poco secundarias, entre comillas, o sea, porque no son las obras principales de sus autores, pero sí muchas obras de poesía, de pequeño ensayo, en editoriales muy, muy cuidadas y muy bonitas, objetos muy bonitos. Y en eso todavía, o sea, ahora mismo es que están naciendo nuevas editoriales en esta línea. Porque la crítica a los libros electrónicos es también desde la ignorancia de quien no les maneja y que es más sencillo criticar algo que se desconoce, que cuando verdaderamente se sabe de las posibilidades que ofrece ese formato. Sí, de hecho, las experiencias que tenemos al respecto es que cuando los usuarios reciben información suficiente sobre los nuevos formatos de los libros electrónicos hay que diferenciar dos tipos de lectura y esto creo que es importante en relación con lo que decías tú, Alberto. Cuando tú lees un libro de tinta electrónica, un e-reader, los elementos vista activos son muy pocos, porque realmente el dispositivo de lectura sirve exclusivamente para leer. De tal manera que el efecto de concentración que suministra el papel es similar, en cierto modo, al efecto de concentración que suministra este dispositivo de tinta electrónica, que solamente sirve para leer o casi exclusivamente para leer. Ahora los últimos dispositivos permiten alguna conexión a internet, pero son de baja calidad y realmente no suponen una tentación. Mientras que los tablets son dispositivos que sirven para leer, pero también para hacer muchas otras cosas. Y ahí los elementos vista activos sí que son muy importantes. De tal manera que tú en un tablet puedes leer, puedes consultar, puedes meterte en redes sociales, puedes consultar el correo, puedes ver una página web, un vídeo, escuchar música y en ese sentido sí que existe un universo multimedia alrededor del propio hecho lector que sí que puede ejercer de distracción y de pérdida de concentración a la hora del desarrollo de la actividad. Entonces, cuando se instruye a la gente en la lectura de e-reader, en tinta electrónica, las experiencias demuestran que mayoritariamente suele haber un cambio desde el papel al e-reader. ¿Por qué? Porque la experiencia de lectura es muy similar. En realidad, lo que supuso el cambio radical, los libros electrónicos son más antiguos de lo que parece. Es decir, los primeros libros electrónicos que se comercializan empiezan a finales del siglo XX, en el año 1999 empiezan a comercializarse dispositivos. Pero hasta entonces eran dispositivos que eran muy rudimentarios y digamos que el paso del Rubicon se produce cuando se inventa la tinta electrónica, porque la tinta electrónica imita casi perfectamente el efecto papel, sin ninguna sobrecarga visual, sin ningún tipo de incomodidad. Entonces, los lectores que experimentan con el e-reader normalmente suelen tener una experiencia agradable. Nosotros, en la investigación de Territorio e-Book que desarrolla la Fundación Germán Sánchez-Rui Pérez, hemos tenido experiencia ya con grupos de lectores de distintos grupos de edad, desde 55 años en adelante, pasando por edades intermedias, y la experiencia ha sido siempre muy positiva. ¿Por qué? Porque una vez roto el miedo a la tecnología, lo que queda es el lector, y para el lector realmente ha sido, para el lector acostumbrado a la lectura, la tecnología se hace transparente, es lo que demuestran las investigaciones. La tecnología no existe, no existe la barrera tecnológica. Para el lector poco instruido, sí existe esa reserva, si existe esa especie de miedo a la falta de pericia, ¿no? O incluso a la posibilidad de que desaparezca algo de lo que hay dentro del dispositivo. Por lo tanto, es un problema de alfabetización digital, nada más, que en la medida en que se va imponiendo, en que se va desarrollando, fundamentalmente por parte de las bibliotecas, va extendiéndose el público lector potencial. Como complemento de lo que decía Nona, en España tenemos un problema con los libros electrónicos en las bibliotecas, y es que no tenemos un sistema de préstamo estipulado. El Ministerio de Cultura puso en marcha un proyecto en enero de 2011, que consistía en prestar el dispositivo con libros precargados, pero es que el modelo digital no es ese. El modelo digital es el modelo en el cual una biblioteca tiene una colección de libros electrónicos, y cualquier usuario, desde cualquier sitio, en cualquier momento, lo puede descargar sin tener que ir a la biblioteca y sin tener que devolverlo. Y ese es el modelo que todavía no está establecido, pues porque no hay acuerdo con los editores, porque no se ha llegado a unos estándares que permitan que se generalice el modelo, como ocurre en Estados Unidos, con el sistema Overdrive. En Estados Unidos, una estadística que ya me callo, en una de las bibliotecas que consulto yo habitualmente, pues si tienen 2.000 títulos electrónicos, para aproximadamente el 40% de ellos, hay listas de espera de 500 y 600 usuarios, que son cifras que no se daban en los libros impresos, no porque sea mejor leer en digital, sino porque es más cómodo leer en digital, sobre todo cuando hablamos de poblaciones distantes, de gente que tiene que hacer grandes recorridos, para ir a las bibliotecas, etc. Aquí el modelo bibliotecario que tenemos es distinto, el modelo de ciudad es diferente, por lo tanto la experiencia a lo mejor también será diferente. Daniel, no sé si quieres añadir algo por referencia, ahí pasamos página del libro. Sí, no, bueno, yo creo que básicamente... Yo creo que por los datos hemos visto que los editores no estáis especialmente contentos, porque claro, no es lo mismo sacar un libro o papel que sacarlo en digital, los beneficios no son los mismos, está claro. Claro, hombre, las cosas cambian. Es verdad también que quizá, vamos a ver, el hecho de que se facturen 22.000 y poco euros con 1.200 títulos es muy poco representativo, porque primero habría que ver qué títulos, segundo habría que ver cómo se están comercializando esos libros, es decir, oye, qué tipo de comercialización se está haciendo activamente o se limitan a poner una página web escondida, no se sabe dónde, y además hay un tema que es fundamental, que es el de la protección. Es decir, oye, ¿estamos comercializando un libro protegido o estamos comercializando un libro que alguien tiene una cierta facilidad para descargarse? Hace poco tuvimos la ocasión de estar en una mesa de debate muy parecida a esta que se organizó en Salamanca, precisamente por el gremio de editores de Castilla y León y a la que acudió José Antonio, y la conclusión que sacamos todos los que estábamos en aquella mesa de debate era la importancia de que el libro electrónico carezca de protecciones, porque si bien es cierto que te estás poniendo en las manos de un posible fascineroso que quiera distribuir tu fondo de una forma brutal, al mismo tiempo es verdad que estás facilitando muchísimo las cosas a la hora de que tu lector te lea, porque el principal problema que tienen los medios de protección en este momento es precisamente que impiden mucho la descarga de una forma relativamente fácil. También es verdad, y eso también hay que ser conscientes, vivimos en un país en el que todos somos piratas, me incluyo específicamente, y estamos muy acostumbrados a que Internet es gratis y que cualquier tipo de contenido que esté en Internet, por el mero hecho de estar ahí, es que hay alguien que lo ha hecho por amor al arte. Y no es así, no es así porque las industrias al final tienen una serie de recursos humanos y de recursos industriales que han de mantener y eso cuesta dinero, y o tienen ingresos o es imposible. Los propios autores, pues oye, de algo tienen que vivir, tampoco, oye, yo entiendo, Alberto, que la literatura os gusta y tenéis la necesidad de creación, pero al final el pan por las mañanas hay que comprarlo. Quiero poner una pregunta encima de la mesa que me parece interesante. ¿Por qué es piratería bajarse un libro de Internet y no es piratería sacarse un libro de una biblioteca, que no le da absolutamente nada tampoco a la autor? Me gustaría Ramona. Yo tendría que pensar un poco. Vamos, yo creo que en todo caso la biblioteca, pensándolo así superficialmente porque no es un tema que haya cavilado mucho sobre él, creo que la biblioteca por lo menos está civilizada, Internet no está civilizado, nadie ha dicho cómo se hace, cómo no se hace, y también tiene unas posibilidades ilimitadas de préstamo, de apropiación. Entonces yo creo que si se hubiera establecido previamente unos sistemas, unos códigos, una especie de protocolo, pues podríamos quejarnos, pero por lo menos estaríamos hablando como personas civilizadas, que es lo que pasa en la biblioteca. Pero lo sacan por la cara también, ¿no? Sí, claro, cualquier persona coge mi última novela, la escanea y la sube en su blog, o en distintas páginas que hay, y ya está. Y entonces no hay ningún tipo de acuerdo previo con el autor o similar. Bueno, yo quiero comentar así al hilo de esta cuestión, pues que realmente estamos en una época de cambio y una época de una cierta incertidumbre, valga la redundancia de la unión de palabras. Entonces, este temor que hay ahora ante la copia o la descarga, pues yo creo que bastantes años atrás, cuando estaba yo estudiando en la universidad, era un temor terrible a la fotocopia de libros. Entonces, bueno, pues es un poco paralelo, yo creo que la situación es un poco paralela. Ahora mismo aquella fiebre de fotocopiar, fotocopiar, que se vivía en los años en que yo cursaba mis estudios en la universidad, pues ha desaparecido, ya hace tiempo que ha desaparecido, pero en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, tú vas a las librerías y las propias librerías venden fotocopias de libros, está muy extendido. Entonces, ahora ese temor yo creo que es de la situación en la que estamos viviendo, algo nuevo y algo nuevo para el que se utilizan mecanismos ya viejos que nos sirven para controlar, creo yo, o buscar ajustes en esta situación que nos ha sobrevenido. Y también cuando antes Alberto hablaba de las cuestiones generacionales, yo todavía lo considero, como él dice, antes de los 40, una generación de autores jóvenes, pero es verdad que muy raramente, o yo por lo menos no lo he visto, escuché a autores más jóvenes quejarse de estas, o tener ese miedo a la descarga, o así creo que la gente que escribe con 20 y pocos años, pues ya digo, yo no los he oído. Yo no me estoy quejando, de hecho el único que tiene miedo a la descarga realmente son los autores de bestsellers, los que pueden vender cientos de miles de ejemplares, los que puede vender entre mil y tres mil, tampoco están tan preocupados. La queja suya es porque se lee menos, ¿por qué se lee menos? Tampoco sé si se lee menos, pero desde luego lo que hay es que se leen menos autores españoles, por lo menos los de 40 años hacia abajo, los de los 60 que ahora tienen 40 y muchos, creo que se lee mucho menos de lo que se leía en la literatura española, aquello que se llamó la nueva narrativa española en los 90, con Vilamatas, Javier Marías y Martín de Pisón, este tipo de autores creo que se leían más de promedio que los autores como yo. Y no sé si tiene que ver con los ciclos, digamos, del interés del público por unos otros autores, porque el interés por los autores norteamericanos nunca baja. O tiene que ver, ya digo, con esta especie de competencia o de entretenimiento masivo que es la sociedad en la que vivimos, que en este momento, por lo menos en los últimos dos o tres años, se hace especial hincapié en las series de televisión, que es lo que ocupa las horas de la gente, y claro, es complicado competir con algo que es mucho más entretenido, evidentemente, que abre un libro y que exige menos esfuerzo. En todo caso, yo quería, no sé si es cambiar totalmente de tema, pero sí que quería comentar que cuando hablamos del libro dectónico, sobre todo José Antonio, da la impresión de que el libro dectónico es una especie de acuerdo universal para inventar algo que es mejor para todos y que tenemos que estar a su favor cuando, a mi juicio, no deja de ser un producto comercial que alguien ha inventado para hacerse millonario. Entonces, si consigue meter un aparato en cada casa nuestra, pues era millonario, y si no, pues era millonario el que inviente otra cosa. Lo cual no quita que el propio negocio editorial del libro de papel es otro negocio, y hay premios que son campañas de marketing y todo es mercado, pero no sé, me chirría un poco, digamos, esta sensación de que el libro dectónico es una, como decía Ramón, algo que ha sobrevenido, como por malato divino, cuando en realidad no es más que una búsqueda de un negocio, considero así, en plan, superficialmente. Sí, efectivamente, yo lo podría considerar así, lo que pasa es que yo creo que la dinámica, cuando hablamos del libro, a mí me da la sensación, yo siempre tengo la sensación de que lo importante no es el continente, sino el contenido, aunque el continente sea importante y sea portador de mensajes, como decía Mac Lujan. Yo cuando me refiero al libro me estoy refiriendo a un envoltorio, fundamentalmente el libro es un envoltorio muy bonito, muy sofisticado, que es el producto de un conjunto de técnicas desarrolladas durante 500 años, de una serie de convenciones editoriales que han permitido aumentar la legibilidad y la lecturabilidad. Y eso para mí son los dos conceptos fundamentales. Yo cuando leo y cuando yo investigo sobre lectura, lo que intento detectar es en qué medida un medio cualquiera, da igual que sea el libro, que sea la revista, que sea un blog o que sea una página web, permiten que esa experiencia de asimilación que le proporciona la legibilidad y la lecturabilidad sea mejor o sea peor. Entonces, en el caso del dispositivo de lectura electrónica, yo no lo tengo consagrado, porque a mí no me gusta tampoco, ni soy tecnófobo, ni soy tecnófilo, ni apocalíptico, ni integrado, simplemente funcional. Y entonces, desde mi punto de vista, la función que nos permiten desarrollar a los lectores asidos, como en mi caso y muchos otros, y a los lectores aficionados, como es el de la mayoría, el libro electrónico lo que permite es, en primer lugar, aumentar la confortabilidad de la lectura, en el sentido de que permite almacenar una gran cantidad de obras en muy poco espacio, permite un mayor nivel de accesibilidad, de tal manera que yo tengo una biblioteca disponible, cuando consulto, por ejemplo, hay páginas web de lectura en streaming, que me permite consultar una obra sin que yo la tenga descargada, y permiten, sobre todo, la portabilidad, tanto en el tablet, como en el e-reader, como en el móvil, que es un tipo de lectura cada vez más generalizada. Entonces, junto con esto, si le añadimos, que las prestaciones de sociabilidad que incorpora el libro electrónico son cada vez mayores, y que esto es algo inherente a la lectura, a mí, de la lectura, siempre me ha gustado la comunicación, que tú haces de lo que lees, yo hablaba con Nona durante el viaje, lo importante de los clubes de lectura, porque permite intercambiar informaciones sobre las obras. Los libros electrónicos, por ejemplo, Amazon, Barnes & Noble, y otras plataformas, crean plataformas de lectura social, un ecosistema en torno a ellos, que permiten que ese intercambio, que antes era muy personalizado y, digamos, lento, sea mucho más amplio y mucho más universal. Entonces, en ese sentido es en el que yo valoro la lectura electrónica, no por el chisme, a mí el chisme me da igual. Es decir, a mí... De ventajas sin duda, el dispositivo y a mí la consagración tampoco me interesa en absoluto. Es decir, a mí lo que me interesa es si la experiencia de lectura es mejor o es peor. Y yo veo que en el e-reader, la experiencia de lectura de narrativa, por ejemplo, de la lectura en profundidad y demás, se mantiene perfectamente. Y que en un tablet, la experiencia de lectura de la prensa, por ejemplo, se potencia. ¿Por qué? Porque para el tablet se hacen aplicaciones específicas de lectura que optimizan todas las prestaciones que el tablet proporciona. Con lo cual, yo cuando leo un periódico, con su aplicación correspondiente, no es acceder a la web del periódico, sino leer a través de una aplicación que se ha creado especialmente para la lectura de ese periódico, lo que no es un conjunto de posibilidades potenciadas que incrementan mi capacidad de lectura. Y en ese sentido es en el que yo valoro estos dispositivos igual que con la música, cuando hablamos del LP o del CD y demás. Pero no tengo ningún tipo de fetichismo con el aparato. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida, vamos a apartar un poco el libro electrónico y vamos a adentrarnos en la situación del libro en Castilla y León. Volvemos enseguida. Se leen menos libros y se editan menos libros. Estamos ante una crisis, también se puede echar la culpa a la crisis económica, es una crisis de valores. Daniel Tejada. Bueno, yo creo que se nos juntan tres crisis en este caso. Está la crisis de la lectura, que esa la sufrimos los editores y los autores inherentemente desde hace muchos años y se leen menos. Y eso me parece que al final parece que es todos los años. Pero bueno, de esa no nos quejamos, porque es coyuntural. Hay otra crisis, que es la económica, que la sufrimos evidentemente, igual que todos los sectores, no somos ninguna excepción, para nuestra desgracia. Y luego hay una crisis que es ya muy de este sector, que es la crisis digital. La crisis digital que lo que produce es que haya ciertas personas que opten por leer en un entorno en el que o hay editoriales que no son capaces de dar ese soporte porque todavía no han dado el salto, o bien porque directamente, y eso no lo olvidemos, nosotros no estamos pegándonos solamente con otros editores, como era hasta hace muy poco tiempo, sino que nos estamos pegando con grandes corporaciones, como es Google o como es Sony, que está intentando vender muchos e-readers y por lo tanto va a fomentar mucho el que la gente compre e-reader y compre el contenido que está disponible para el e-reader, o Google, que va a hacer todos sus esfuerzos y todos los posibles, o Amazon, me da lo mismo, porque hay una serie de contenidos a los que se dé más fuerza. Con lo cual al final a nosotros se nos mezclan esas tres situaciones y en ese mar nos tenemos que mover, y es un mar proceloso. En definitiva, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto antes, en cuanto a que al final esto no deja de ser un negocio. Yo creo que, por ejemplo, hay determinadas denominaciones que son puro marketing, el hecho de decir tinta electrónica, probablemente sea electrónico, desde luego de tinta no tiene nada, pero es un señor que era muy listo y que dijo, oye, esto se tiene que llamar así, porque lo que queremos es asimilarlo a lo que es un libro, y exactamente con lo que es un libro digital, se le llama libro digital cuando en realidad no tiene papel, no tiene páginas, ¿por qué se llama así? Bueno, pues porque en el fondo intenta ir a un nicho de mercado que es tradicionalmente atacado o satisfecho por medio del libro tradicional. Pero perdóname por contestar tu pregunta, si hay una crisis que es de valores y tal, hombre, lo ha dicho José Jiménez Lozano en la entrada que habéis puesto vosotros, al final la lectura yo creo que se aprende en casa, y si en casa nos dedicamos a otras cosas, pues probablemente los niños cada vez le dan menos, y eso yo creo que lo estamos empezando a ver también. ¿Se puede culpar a los padres? Bueno, yo quería culpar a más gente, no solo a los padres, yo creo que nuestro sistema educativo nunca potenció la lectura, o sea que todos, y ya es un tópico hablar de los libros que te recomendaban para leer, unos libros que para niños o chicos muy jóvenes, pues se te hacían difícil, no gustaban, y entonces, bueno, pues nunca, casi nunca la escuela, ni la escuela ni el instituto, muy pocas veces, salvo profesores aislados que los ha habido, casi nunca se enganchaba a la lectura, y por el contrario, se veía eso, o sea, personas que, un profesor aislado que podía enganchar bibliotecas, que también enganchaban un buen sistema bibliotecario, que en las ciudades, bueno, pues ahora se ha desarrollado mucho, hablamos de los últimos 20 años para acá, pero en los pueblos, recientemente en la biblioteca, que teníamos unas jornadas, cuyo tema era el valor de las bibliotecas en un mundo en crisis, pues veíamos un documental del director Lorenzo Soler, que se llamaba El viaje de los libros, sobre un bibliobús, o sea, el servicio de bibliobús, en un pueblo apartado de la provincia de Soria, entonces, veías cómo la llegada del bibliobús, que debe llegar una vez cada 15 días, o incluso menos, pues era en el pueblo todo un acontecimiento, y veías a las personas de todas las edades cómo recibían el bibliobús, y con qué interés acudían a él, era la única posibilidad que tenían de lectura, entonces yo creo que no se puede culpar solamente a los padres, o sea, hay muchos más sectores responsables. Es una responsabilidad de todos, es decir, que el 50% de la población vaya a pasar página a su vida sin que haya leído un libro, totalmente, eso sin saber los beneficios enriquecedores de la lectura, es responsabilidad, yo creo que también de todos. Bueno, también se le puede dar la vuelta a afirmación, está muy bien que el 50% de la población lea ya, que antes no era así, es decir, yo creo que este es un tema que es recurrente desde hace 40, 50 años, yo me he acordado cuando estaba haciéndole la pregunta a Daniel de una entrada del cuaderno Grit de Joseph Plath, que hablaba, decía él entonces, dice, en España siempre ha salido muy poco, y ahora no han puesto la televisión, diciendo que, bueno, ahora sí va a leer cada vez menos, en realidad la lectura ha sido siempre un aspecto crítico y nunca se ha leído suficiente, ni desde el punto de vista de los editores, ni desde el punto de vista de los profesores, ni desde el punto de vista de los padres, ni desde el punto de vista de los responsables culturales, es decir, el problema que tenemos con la lectura es que la lectura es una actividad totalmente artificial, que no tiene nada que ver con nuestra práctica habitual como animales, es decir, que no tiene que ver incluso con animales culturales, es una práctica que requiere de una voluntariedad absoluta de la persona que la practica, no ocurre igual que el escuchar música o ver la televisión, que no es una actitud muy pasiva, yo puedo estar escuchando música y hacer otra actividad, yo puedo estar viendo la televisión y hacer otra actividad, sin embargo, leer solamente se puede leer, no puedes hacer nada más, exige una concentración, exige el conocimiento de un código, exige una serie de competencias y habilidades que son un esfuerzo grande y requieren de una cosa que un investigador denominaba el placer de leer, y el placer de leer le llamaba a la voluntad de leer, no basta con que tenga muchas bibliotecas, con que tenga todos los medios, tengo que tener un hábito que es muy difícil de crear y muy difícil de formar, porque es una actividad que es anómala, de hecho, la historia, hay una teoría que comentaba el otro día en la Mesa Redonda, que es la del paréntesis Gutenberg, el paréntesis Gutenberg es una teoría que defienden algunos estudiosos, sociólogos, que realmente la humanidad, en su etapa comunicativa de varios milas de años, solamente ha ocupado 500 años, que es el 10% de toda su historia comunicativa en leer, es decir, que estamos hablando de una actividad que en cierto modo es una anomalía, y esa actividad, el problema que tenemos es que hemos consagrado una herramienta para leer como objeto de culto, que es el libro, y el libro ha perdido su carácter de centralidad, entonces, claro, lo que se plantea desde el punto de vista de la investigación, es leer es solamente leer libros, o leer es leer cualquier tipo de medio, porque entonces la estadística cambia completamente, el 90% de los españoles leen, el 50% leen libros, entonces, eso cambia un poco la perspectiva. Estamos ya fuera de tiempo, una última explicación para decir que los libros no embrutecen, y que, bueno, claro, no es lo mismo leer Duérmete mi niño, que leen todos los padres, porque no les queda otra, para que sus niños puedan dormir, puedan descansar ellos, mejor dicho, por la noche, que leer un libro de narrativa. Pues, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué crees que no se lee libros, que cuesta tanto, que las nuevas generaciones, esas de menos de 40 años que hemos marcado? En el caso, creo que, siguiendo la publicidad de Ramona, y también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ahora mismo José Antonio, sobre todo con esa teoría del Gutenberg, que es muy interesante, pero yo creo que, sobre todo, habría que transmitir que la lectura es una actividad bastante más relajada, y no hay que, digamos, rodearla de esta especie de obligación, y de importancia, y de como saturarla de condimentos académicos, y yo creo que debería transmitirse que la lectura se hace más bien por propia voluntad, y que se encuentre una satisfacción, si no, no lo haríamos. Nos tenemos que ir, un libro, una recomendación de cada uno, y nos vamos. Yo estoy obligado a recomendar, y además, me parece que es así, cualquier libro editado en Castilla y León, en particular, a mí hay algunos de narrativa que me parecen espectaculares, o sea que animo a todo el mundo a pasarse por la feria del libro. Ramona. Yo voy a recomendar un libro de una autora madrileña, todavía joven, que es Mercedes Cebrián, y el libro es La nueva taxidermia. Pues yo voy a recomendar el libro de un autor segoviano, que se llama Emilio Pascual, y se llama El fantasma nido bajo el alero. Pues yo no lo tenía preparado, pero se me ha ocurrido. En el Segovia viene a través de la uña rota, y publicó hace dos años o tres años las obras, no sé si completas, pero unas cuantas obras de teatro del dramaturgo argentino Rodio García, que se llama Ceniza, es el libro, y a mí me gustaron mucho. Y yo, Ejército enemigo, es Ejército enemigo de Alberto Olmos, y ya por lo menos hacemos un poco de publicidad, ya que no ha dicho, yo vengo a hablar de mi libro. Yo me sumo a la recomendación. Nosotros no tenemos tiempo para más, aquí en Castilla y León Televisión continúa la información, ahora con Informativo de Medianoche con Juanma Pérez, nosotros volvemos ya el próximo jueves. Descansen. ¡Gracias! ¡Gracias!